Empezamos el programa, ¿les parece? Vamos a empezar el programa con una charla que tuve con la titular de Cefiplan, con mi amiga Yohané Torres Muñoz, una egresada de la UNAM con maestría en impuestos y doctorante en ciencias de lo fiscal, fundadora además del Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Ribera Maya AC, y hoy lleva las riendas financieras de nuestro Estado, buscando siempre la transparencia en todos sus procesos. Escuchemos. Querida secretaria, gracias por permitirme charlar y compartir esta entrevista con mi auditorio. Vamos a cumplir seis meses, Yohané, de esta pandemia. Para la secretaria de Finanzas, ¿cómo ha sido de complicado esta pandemia? En primer lugar, no había presupuesto para una cosa. Muchas gracias a ti, Oscar, por permitirme estos momentos también, ¿verdad? Y darme la voz a través de tu programa. Pues bueno, ha sido una situación de antemano muy, muy difícil. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento, sabíamos de que la pandemia tendría una afectación en México, y pues inmediatamente nos dimos a la tarea de revisar cuál era la situación en ese momento del gobierno del Estado, para poder hacer todas las provisiones económicas, ¿verdad?, en el ámbito que me compete, y poder planear, pues, cómo íbamos a tener que enfrentar esta situación. Han pasado, bueno, ya de afectación directa, digamos, cuatro meses, cinco meses, que hemos tenido ya la mayor afectación, cinco meses prácticamente. De acuerdo a lo que habíamos visto en otros países, estuvimos, digamos, provisionando que fueran tres o cuatro meses que tuviéramos de afectación. Sin embargo, pues, ha seguido hasta el día de hoy, y la situación financiera del Estado, pues, de antemano todo el mundo la conoce, era de por sí difícil. Entonces, con esto, pues, hemos tenido que reorientar nuestro presupuesto, al tener paralizada la economía a nivel, pues, nacional, a nivel internacional, y a nivel local, pues, lógicamente, nosotros dependemos del turismo prácticamente. La afectación económica, pues, ha sido bastante fuerte. Se han gastado más de un millón de despensas, se crearon la acción de hospitales, los hospitales se arreglaron, los equipos, los uniformes, los utensilios, las herramientas para todo el personal. En estos meses, ¿qué no se esperaban? No se calculaban. Definitivamente, ¿verdad? Desde un principio, el gobernador Carlos Joaquín implementó sus prioridades ante esto. Y como número uno fue salvar vidas, ¿no? Y el salvar vidas equivaldría a cubrir todo lo que nos faltaba dentro del Estado. Desde la atención hospitalaria, el número de disponibilidad de camas hospitalarias, de equipo que se requería, de medicamentos, de insumos, etcétera, etcétera, pues, esa fue como número uno la prioridad. Amigos nuestros, amigas nuestras, han fallecido por el virus. O sea, y mucha gente que no lo cree y que simplemente con el cubrebocas, la lavada de manos y la sana distancia, ¿qué trabajo nos ha costado a nosotros, tanto como medios de comunicación, estar hablando con la gente constantemente y hacerles ver nuestra realidad? Esta pandemia nos ha atraído, pues, a muchos, ¿no? Como tú dices, a veces, pues, familiares conocidos, ¿no? Digo, directamente hemos atravesado nosotros también por un periodo de mucho dolor, ¿verdad? Y eso lo vemos en cada paso, cada momento, que el amigo, el conocido, el servidor público, etcétera, ¿no? Que, pues, se adelanta por el contagio de esto y sí nos crea a veces una impotencia, ¿no? De invitar a la ciudadanía a que modifiquemos nuestros hábitos en general, ¿verdad? A esta nueva modalidad para que podamos contribuir todos a estar bien. Los estímulos fiscales para enfrentar esta situación sanitaria, ¿para quiénes se otorgan, Johanna? Mira, se han creado estímulos para poder apoyar a todos los empresarios dentro del ámbito económico. Creamos desde el mes de marzo estímulos para poder, para dar la oportunidad al empresario, a también a poder hacer frente a lo que veíamos que estaba pasando, que estaba ya, ahora sí, con nosotros, ¿no? El que era el paralizar totalmente la economía. Dimos los estímulos fiscales para que el empresario tuviera alguna forma de cómo enfrentar primeramente. Fuimos analizando y adaptándonos a las necesidades y otorgando lo más que pudiéramos en estímulos. Se dieron en el mes de marzo, abril, mayo, y algunos otros estímulos que siguen vigentes al día de hoy. La mayor parte de los estímulos fueron en los meses de marzo, abril, mayo, pero al día de hoy, que estamos ya en agosto, seguimos con estímulos muy importantes para todos. Tenemos algunos estímulos, algunas facilidades administrativas que están vigentes y que, pues, esperemos que la gente siga haciendo uso, ¿verdad?, aprovechando lo que desde el gobierno del Estado estamos haciendo. ¿Por eso la solicitud a los ciudadanos de sus declaraciones hacerlas en tiempo y forma? Este mes de agosto es el primer mes desde que inició, se inició la apertura, que se tendría una recaudación de un mes completo, ¿sí? A medida, de acuerdo a cómo vamos con nuestro semáforo y es de acuerdo a cómo va la economía, va siendo gradual. Por lo tanto, la recaudación, pues, también va siendo gradual. Determinar si la recaudación tiene un aumento, que de antemano, digo, yo espero que sí, pero es en base al aforo que tenemos autorizado en este momento en nuestro semáforo estatal. Viene el regreso de labores de una manera gradual que tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que ser solidarios y responsables para poder reactivar la economía. Yo creo que eso que nos caiga el 20 a todos los ciudadanos en todos los ámbitos, que si regresamos a labores, tanto en la cuestión pública, como es el gobierno y nosotros, como toda la gente, mantener el cuidado que debemos de tener. Que no nos regresemos otra vez a rojo por ningún motivo. Entre todos podemos contribuir para que eso no suceda, al contrario, que vayamos hacia adelante, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos, que pasemos después de este color naranja, pasemos al amarillo, etcétera, ¿no? Yo creo que si todos tenemos esa conciencia que nos puede ayudar y beneficiar a todos los quintanarroenses, pues debemos de contribuir a que eso suceda, Oscar. Hemos creado ya en la Secretaría de Gobierno, a través de la Oficialía Mayor, ya los protocolos para el regreso de los colaboradores estatales a las diferentes secretarías un retorno gradual. Algunos efectuarán trabajo desde casa aún. Algunos podremos regresar a trabajar directamente, siempre cuidando el que tengamos la sana distancia entre todos y una serie de requisitos que se requieren para poder estar trabajando con mucha seguridad. Contamos con un equipo bastante fuerte y pues el trabajo en equipo es el que nos debe de dar los mejores resultados. Secretaria, muchas gracias. ¿Quiere usted agregar algo al respecto a nuestro auditorio? Pedirles a todos que estemos atentos a los cambios en nuestro semáforo, pedirles que nos ayudemos entre todos para que nuestra economía en el estado de Quintana Roo pues se reactive lo más pronto posible y tratemos de estar todos bien. Todos bien, cuidando nuestra vida, cuidando la vida de los demás y ayudándonos entre todos. Juntos vamos a salir adelante de esto. Eso ni lo dudo tantito. Muchas gracias y cuídese mucho, secretaria. Igualmente, Oscar, gracias a ti.